Para una fiesta de cumpleaños, Andrés se disfrazó de Harry Potter y su mami Sherlyn hizo al arte de que Andrés es el Harry Potter más guapo que existe. Y lo vimos Andrés disfrutando de la fiesta como todo un mago. Esos muñecos tienen una fiesta de Harry Potter. ¿Han visto un Harry Potter más bello que este? Pues nunca he visto uno más bello. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás haciendo un hechizo? ¿Qué es eso, Harry Potter? ¿Qué es, amor mío? ¡No! 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 ¡Vamos!